John Deere, 637, no sigue bien el año. ¿Cuántos discos tiene? Un montón. 37 pies, o sea, unos 11 metros y medio, más o menos. Regulación hidráulica de la profundidad. Los discos están medio desgastados. 9 pulgadas de espacio, 3 discos. Ahí se ve bastante bien, de verdad. El chasis este se ve bien, tiene rueda arriba. Tiene en tándem esta. Fue soldado acá. La rueda está bien. Mediana, me parece. Me parece. ¿Qué te metí en parte? Siempre se ve que se parte ahí. No hay problema con ello.